Final aquí en el Centenario, una tarde noche de Copa Argentina aquí en el Estadio de Quilmes en la victoria por 2 a 0 de Plantecio y sobre defensores de Begrano con los goles de penal de Alex Isabela para el conjunto Calamar y terminó liquidando la cuenta Mauro Quiroga la figura del partido, el delantero de Calamar. Pero como llegamos a este desarrollo que terminó con polémica, con los ánimos muy caliados por parte de defensores por un penal que no sancionó Pablo Jiménez, bueno, un primer tiempo de defensores le emparejó el equipo de Carlos Mayor le emparejó la cuestión al equipo de Loco Palermo que hizo algunas variantes probó a algunos jugadores y de alguna manera ese primer tiempo se jugó más a lo que quiso Défena que a lo que hizo Planeta. Entonces la verdad que el equipo de defensores se sintió cómodo fue con el topo aquí de Reconvenegas por afuera, por adentro del área la verdad que un yerro ahí increíble de Ignacio Arce casi abre la cuenta en favor del conjunto de defensores entonces el primer tiempo la verdad que se jugó más a lo que quiso Defensores. En el segundo apareció en el complemento las buenas acciones, las buenas intenciones sobre todo como dijimos con el juego de Sabela, una planeta que empezó a apretar un poquito más arriba, empezó a mostrarse más firme en la mitad de la cancha con Cachahúben y termina abriendo el partido con un penal justamente que genera el delantero, el árbitro Jiménez y toma unos segunditos para sancionarlo, termina ganando por Bolsabela y ya con el no hacer el partido se empezó a romper. Luego vino la expulsión de Camino Machado y un defensor que sobre el final lo buscó, lo trató de tratar de poder buscar un empate para poder al menos forzar los penales. Vino un centro, un cabezazo, una pelota, un cabezazo de Máximo Levy no pudimos hacer eso de excepción. Que pega en una mano un jugador de Platense en un brazo lo pidió todo el equipo de Carlos Mayor, el banco de suplente, los jugadores no lo pudo lograr, no lo logró el árbitro Jiménez, eso le dio aún más los nervios de un defensor que se sintió perjudicado y terminó liquidando con un muy bonito gol Mauro Grigal con dedicatoria especial solamente para la familia por venir. Así que ganó Platense por 2 a 0 aquí en el sur, se mete en próxima instancia de Copa Argentina en 16 avos. Los primer partidos quedamos con Mauro Quiroga, el delantero que no solamente convirtió en un gol importante para la confianza personal sino también para lo que vendrá para Platense que tiene la lucha por la permanencia. Para el defensor Nuevo Grano la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias, estuvo a la altura de un desafío importante como es esta Copa, donde la última vez que la había jugado él incluso llevaba a ser un par de instancias. Pero bueno, hoy se queda con las manos vacías y sobre todo se queda muy enojado con el arbitraje de Pablo Jiménez que considera que lo perjudicó porque la verdad que hoy el arbitro, más allá de sacando esas polémicas, tampoco se lo vio a muy infirme en sus decisiones. Así que ganó por 2 a 0 Platense, se mete en próxima instancia de Copa Argentina, recuperó un poquito de oxígeno de cara a la lucha siempre angustiante por el tema de salvar la categoría. Y para defensores, bueno, uno puede conseguir un triunfo desde la llegada de Carlos Mayor, pero bueno, al menos quizás la actitud como la mostró hoy es la que este equipo tendrá que tratar de emplear en la más que avance en la cantidad de partidos porque esto es lo que podrá ganar mucho más de lo que perderá. Hoy la noche es de Platense que ganó por 2 a 0 aquí en el sur con el estadio Quilmes con los goles como dijimos de Esa Vega de Penal y de Mauro Quiró.